Definitivamente es pecado, así como estás vos Ya, ya te lo probaste, va Pero que podés comerte con todo, es esto, me da ¿Ya están allá? ¿Cuántas horas se dejan allí? No, hombre, hoy ya está ¿Y entonces? Ay, ahorita le pusiste todo arriba y después Es que ya al revés hago las cosas Ah, vale, no está Este, de estas están calentando, doña Sirena Sí Porque las veo más chiquitas estas que estas Yo creo que por eso es también la tortilla Miki, ¿de estas están calentando, de esta bolsa o de cuál bolsa? De una verde No, esta tiene que ser, esta es la indicada Es muy pequeña esa Se ve rico, sí Con ketchup De las dos cosas ¿Quién está calentando la tortilla ahorita? Yo Calentad esta, por favor, y vemos la diferencia, por favor Que tiene, mira Miki, tiene que quedar Como esta, mira, tocala Así de aguadita Si viene así como la que manaste con la Chofi No sirve porque se raja Nomás uno, la parte, pasa esto, miren Se raja, ve Entonces así ya, esto ya en la cacerola se arruinó Eche todo este pollo aquí de regreso Niña Sirena, por favor La que está rajada la hecha ahí de nuevo Esto lo podemos comer en tantito No se puede ¿No se puede qué? ¿No se puede qué? Sí, o no, tal vez ¿Se acaban todas las tortillas de burritos? Mucha ¿Se acaban todas las tortillas de burritos? ¿Sí? Diana ¿Se acaban todas las tortillas de burritos? Ah, chivo Ah, pero hay otro paquete Solo uno era ¿Pero eran dos, no? Burritos No creo que nadie le dio ¿Y por qué quería burritos? Burritos, o taquitos No sé, ahí vino la taquita Pero, tal vez le puede dar la mitad a don Luis Pártelo con un chiquito y le damos la mitad ¿De esos quieres? ¿De esos quieres? Luis, ¿quiere probar los burritos? ¿Así? Bueno, ahorita le vamos a partir ahí ¿Un chiquito? ¿Un chiquito? ¿Un chiquito? ¿Un chiquito? ¿Un chiquito? ¿Un chiquito, por favor, para partir un burrito? ¿Le cierra? Mira cómo lo patea Si tienen chiquitos, son mejores chiquitos Vaya, vaya De los dos para que los pruebe de un chiquito Para que vea que nosotros no sabemos cocinar Pero lo inventamos Dame un huequito Es lo bueno Y lo importante es que quede rico Porque se hace con amor también Sí, exactamente Sí Es que bien le quedó el burrito, usted Usted le enseñó, ¿verdad? O lo ha visto Se ve que aprendió la clasecita Esta salsita está... No, pero está rico, ¿verdad? Imagínate ¿Y todo porque sí pica? No, no, no También un poquito de cichelito Buenísimo Vaya, este... Dale el burrito ahorita Porque eso lo vamos a servir un poquito diferente Se lo vamos a dar, Luisito Como lo servimos acá en El Salvador Los taquitos doraditos No, no pica Este... Estaba el burrito más o menos La salsita de Loli está riquísima, ¿verdad? Está buenísimo Está buena Y también tenemos esta salsita La quiere probar Yo no me da el valor de ganar de esta ¿Es sabanera? No, es de tomate nada más No pica nada, nada Por eso agarré Está bueno, está picocito ya Esa está rica Sí Es de melancía Déjame probar De sabor está rica Picante no tiene Porque pues sí Esta gente Un poquito de león Esta está rica Esta de respeto La salsita de Loli Es de traicionera Mira Pechuga ¿Cómo está? Es que es traicionera Es de chilito Traicionera Está bueno también, ¿verdad? Esta sirena le pone Gana a la cocina Riquísimo Cocina la sirena Vaya, entonces ¿Ya están comiendo taquitos todos? No No No, no No Espérenme Primero vamos a darle a Luisito Este Hola ¿Qué le pasó a usted? No, aire Ya no siento aire Como ya le voy a nortear Ah, siente Así está bien Sí, esta así también Vaya, esta es la sirena Yo creo que esta es la tortilla indicada Es que la otra es más como para Le falta la respiración de chubes Vaya sirena Esto sí, mire No, mire Esto no Hay que llevarlos por allá Va, vamos a ver cómo quedan estos Haga más Ya vamos a hacer la presentación ¿Cierto? ¿Cuánto le diste a estas, Miki? Ah, como a 60 minutos ¿Segundos? No, minutos Seguramente Pero yo coja Le di un minuto con 20 Va, dale un minuto cabal Va Vaya Es que no lo soqué mucho ¿Qué no pica? Hola Esta no pica No No, nada pica Es que ya debo nortear Puchito, gran calor Con esa sí, ¿verdad, sirena? Sí Se siente mejor para hacerlo Vaya Vamos a ver cómo va Loli por ahí ¡Niña, Loli! ¡Niña, Loli! Hay varios, ¿verdad? Sí ¿Segundo, por ejemplo? ¿Y ese quién es? ¿Y ese quién es? ¿De Lidia? ¿De Lidia? Ah, suyo, ¿no? No, el mío es Lidia ¿Y ahí está enfriando? Ajá ¿Qué es lo que tiene enfriando, de verdad? ¿Qué es lo que va a comer? ¿Qué es lo que voy a ver yo? ¿Qué es lo que voy a ver yo? No es de ella porque no tiene cara de que sea de ella Sí, de Lidia Para que no va Es que sí, yo conozco la cara de mi tía Lidia O estaba cubriendo a alguien O se cayó y lo pusieron ahí o algo así Espérenme, voy a probar si es de ella de verdad Ya está frío No importa, aquí ponga un sal que ha estado hembro No importa No es asqueroso usted ¿Esto ya lo pueden quitar, muchachos, para que no se queme? No, se me van a quemar Mejor háganme más para echarle más ¿Qué quería decir él? Que le pongan más fuego Ah, no, 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 no ¿Qué quiere, que me quemen los dedos? No, usted no se quemar, Loli No, tiene más taquitos ahí, ya hecho Es que la tortilla no viene, la tortilla no viene Este transformado mental Se está abriendo, se está abriendo Está muy calentada No, esa está buena, un poquito más quizás, digo demasiado Pero Así va bien Miki, 60 segundos 60 segundos 60, listo, siempre 1.20 Lo que usted me dijo, 1 Cabalito Ayúdenle a la laje para que Pero denme el plato porque yo lo necesito, voy a poner más fuego Me la quito, ve Ve Este no, que este está ¿Es lo mismo o no? No, es que a mí me gusta el rojo Le gusta el rojo, dice por eso Vaya haciéndolo y vaya echándolo, y usted vaya poniéndolo porque Loli está dando vueltas nomás Tiene que ayudarle a alguien ahí ¿Y cómo está de zapadas enano? Rico, siempre va ¿Están ricos? Tastaditos, sabrosos Crujientes ¿Cómo lo conoce usted, este tipo de comida, Luis? Sí, yo lo he hecho, taquitos Taquitos Ok Estos no son tacos Ajá, taquitos Taquitos de pollo Ajá Loli, ¿usted hace esto a menudo en su casa? A veces A veces ¿Para qué ocasiones lo hace? Como antojito Ajá ¿Y si su familia no tiene hambre? Solo cuando ustedes tengan hambre Lo hace como antojito ¿O lo hace como una cena, un almuerzo? Puede ser Cena o O taco Almuerzo Almuerzo Ajá Sí Pero lo que se come, se come De que son ricos, son ricos Y quedan bien tostaditos, deliciosos Ah Taki, taki Como quieren los niños, recuérdalo Ajá ¿Eso es que el gordo quiere a los niños? Que la niña Este niño churro quizás Es que si quiere, si quiere a gallina, tiene que a gallina para el pollito ¿Eso es que la niña para lo todo? ¿Gracias? Armando, si yo no le digo, Nani, si o no ¿De qué? Si quiere la gallina mayor, tiene que tener que ir a la pollita ¿Eso es que tiene que ir a pollo? Claro No los niños se abrió Se abrió Cuca, con la vista le abrió Nano. No se preocupe que caiga en sierra. No había entendido. Entonces trajeron el platito para Luis? No. Plato para Luis, uno de estos blanco de China. Estos están muy flojos. Un flojito están quedando. Esto se puede hablar todavía. Acláreme de la garza. ¿Cuál plato iba yo para dentro? No sé, allí no me meto yo. El rojo que te va a hacer. Sí, el rojo era. Y me está acusando. Téngame en la cámara, por favor. Ya no está calentado el otro día. Ah, más lo voy a poner yo. Arby, tengame de este, por favor. ¿De este va? Este. ¿Yo la da? Sí, de esa, de esa. Como este. Sí. ¿Y eso cómo se llama? ¿Cigarro frito o cómo? Que esté bien blandito. Se hace rapidito. ¿Cómo se llama eso por el lado? Alumbreme ahí, por favor. Estas cosas. Sí, como se llama. Este. ¡Pollo! Pásame una de aquella, por favor. Para no... ¿Paleta? De dos. Una pinza, no sé cómo se llama. Sí, pinza. Ahí está. Aquí estaba una. Aquí viene. ¿Ya la limpiaron? Ah, pues ya no hay. ¿Y esto cómo se llama? ¿Esto por el lado? Dice Luis que él lo conoce por taquitos. Taquitos. Nosotros acá le decimos rolitos. Este... Roles. También los conozco yo como flautas. Flautas. Ya has escuchado. Aquí paga el pollo. Ah... Mi camastrón a medianoche. Aquí también puede hacer otro nombrecito. Enrolladito de pollo. Aquí en El Salvador hay que ponerle... Por eso lo conocía. Ah, ok. ¿Cuántos le pongo más? Enrollando el pollo hay que ponerle carne. ¿Solo uno? Este ya no sirve. Está muy curato. Échala. Échala. ¿Cómo se llama? El pollo ahí otra vez. El pollo. Echalo ahí. Ya lo vas a botar. Mira. Yo solo llevo... Hago dos huevos. ¡Ay, cariño! Ya que el sabre. O sea, le echo de todo. Bueno. Vale. Estos son los de... Luisito. Abrúmeme ahí, por favor. Ahí está. Ahí está. Vamos a dar los que le miren mejor. Uno que no está tan quemadito. Tan... Tostadito. Aunque depende, ¿verdad? Porque esto si le gusta doradito, le va a gustar doradito. Lo que le da el toque, es el toque. No importa esto. Esto es el pollo. Uy. Se le salió el atripamento. Se le salió el pollo. Se le salió el pollo. Se le salió el pollo. Cuidado ya. ¡Ey! ¡Ey! ¡Cabrón! ¿Qué le hizo él? ¡Ay, Dios mío! Le echó hielo en el negocio. Hola. Hola. ¿Qué le has dicho? ¿A quién? ¿Con la Loli? Con la Loli. 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 ¿Le cumple el sueño a Nami? Que tiene energía. Ajá. Que tiene energía. Váyanalo. Que así dice. Váyanla. Hola corazón. Hoy le vamos a poner aquí. Un poquito de ensaladita a un lado. Ensaladita, lechuguita picada. Lechuguita. Obviamente a él le gusta bastante lo picante. Obvio. Le vamos a poner jalapeña. Nacionalidad mexicana. Y la salsita que hizo la sirena. En el taco. Se la vamos a poner. Ay, no te... No te lo... Arriba. Al estilo restaurante. Bueno, esta no pica. Y... A él le gusta también el picante, ¿verdad? Sí. En abundancia. Chua. Uh, sabor. Como adorno. Y también la vamos a poner aquí a la ensaladita. Y por último. Le vamos a poner. Quesito. Quesito. Quesito rallado. Como adorno. Y también una ensalada. Ahí está. Ahí está. Bueno. Ahora sí. Este es un plato para su familia. Para sus esposos. O esposo. Y para sus hijos. Yo te mando un fotito. Y ahí tienen una rica cena. Rica cena. Vaya don Luisito. Vaya don Luisito. Vaya don Luisito. Que bonito de hoy. Miren nomás. Wow. Si están. Yo en el entanto. Así he visto a mi esposa que los prepara. Necesita poner un restaurante. Sí, verdad. Miren nomás que buenísimo. Mira. Ahora pruebeles. Sí. Están más. Más. Compastitos que nosotros. Ajá. Es cierto. A veces los tiran nomás así. Y ya tú. Verdad. Con clases en el lado. Esa salsita está buenísima. Está rico. La salsita a la sirena le quedó riquísima. No pica. No tiene picante. Pero con la de Loli. Se hace ahí el huequito perfecto. De las dos salsas. Y queda muy rico. Muy picoso no lo disfruta. Ajá. Exacto. Depende. Si no le gustan los picantes. No lo disfruta. Porque. En los mexicanos. Pero en realidad uno no lo disfruta. Si está muy picante. Cierto. Cierto. Lo disfruta mejor. Yo siento que. Tiene que haber. Tiene que haber un punto. Verdad. Donde. Donde el que le gustan los picantes. Tiene que sentir también el sabor a la comida. Y no solo a la picante. Exactamente. Porque entonces. Para eso mejor comemos solo chile va usted. Como Chofi. ¿Usted ha visto comer chile a Chofi y Luis? No he visto. Pero. Ya podemos convivir más tiempo aquí. Y a ver. Porque nosotros tenemos un chile ahí. Que no sé si a usted le antoja probarlo. Por ser de México. Y hacemos. Luis versus Chofi. ¿Verdad? No sé. Usted me dirá. Le gusta tanto tanto lo picante. O no mucho. Mmm. Algo. Algo. Mira. Si está picante. Está muy bueno. Si. Está riquísimo. Está al mero punto. Ajá. Bueno. Entonces. Niña Loli. Ya no se le ha abierto más. Ya con la tortilla mejoró verdad. Ahorita no. Es que con la tortilla ya mejoró bastante. Ese. Ya mejor. Pongamos el pollo allí. Y que lo haga. Sí. De estorbo. De servía verdad. Sí verdad. Ya rato la vi con este plato así. Oh no. Porque aquí me los están poniendo ellos. Ah ok ok. Los que se abren. Vale. Entonces aquí. Hay más tortilla. Aquí falta más pollo. No esa no es. Ya va a traer Mickey más. Sí. Sí. Ok. 60 verdad. 60. Va aquí va. El huevo. 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 Es que mire como imprime aceite eso. ¿Cuánto le comió? Una. Y es suficiente va. Porque el pecado de como ve uno eso. No camarada. Miren. Miren. Miren como le escurre. Miren. Por eso yo los tengo en la servilleta. Ajá. Porque se limpian un poquito. Exactamente. Vale. Entonces Loli. ¿Le sirvo un platito a usted? Ahorita no. No. ¿Cómo no? Y puede hacer esto cualquiera de las mujeres. Puede hacer un platito. Vale. Otro de esos. Blanco. Plato. Blanco. Plato. Vean los cables. Sí. ¿Ya estuvieron las tortillas? ¿Se acabó el pollo? Hasta que se acabó el pollo. Se pilinginó el pollo. Pero de las otras. Ajá. De esas. Pero calcularle si no. Cuántas tortillas más o menos. Sirena. Unas cuatro o cinco. Cuatro o cinco. Cuatro o cinco. Vaya Army. Para cinco. Cuatro. Cinco tortillas. Cuatro. ¿Le gustan mis tostados? Sí. Sí. Le sirvo tres, cuatro o cinco. Cuatro. Cuatro. Pero así se sirve. Ok. No le eche mucho porque para dar la vuelta va a costar. Pasamos a la siguiente estapa. Ok. Papi. Van dieciocho. Cortamos o regresamos. Hola. Van dieciocho. No. Aquí está bien. Pero no le echa crema primero. Porque se le echa crema acá y el queso encima o la lechuga así encima. Así me los he comido yo. No hay crema. No hay crema. No. ¿Y qué le hicieron? No. Entonces. No. No. Yo los haría con la otra salsa. Nomás así cada uno. Y yo se lo haría con la dos salsa. Pero no me eche mucho. ¿No le gusta mucho esta? No, de esa no. Ah ok. ¿Te gusta más la picosa? Sí. Ok. Digo picosa. ¿También? Sí. Ah bueno. Sí, la picosa es bastante. Usted sabe. Fija de consciente. Ajá. Echa bastante de esa tacita. ¿Esta es bastante? No, no, no. Poquita. Ah son suyos. Ah no. Le voy a sacar los tacos ahorita. ¿Cuáles ni los he probado? ¿Ah no? Como es picosa tiene que aguantar. Sí. ¿Solo la del burro probó? Ya, ya, ya. Sí. Es que yo creo que eran de ellos. ¿Chilito ese? ¿Chilito? No, 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 no. ¿No le gusta? ¿No está picosa? ¿No hay crema? No. No le dijo que había crema. No, pero no hay. En un tiempo hubo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No creo que es nadie que nos deje ir. Como el desafío del trompa de Chucho y el McDonald's. Sí. ¿Una gotita de cada uno? Yo quiero probar un rollizo de esos. Acá con todo. No, no. No con una de McDonald's que le demos. No suficiente. No. Vaya Lolita. Vaya que sabe. Ay. Con la boca no hay una uña así. Que la crees, crees. La mayonesa crema. Ay. No, no. La maluca no está de mando y no sé para qué. Ah, bien, a mí, a mí. Ahí está el club. ¿Cuánto crees que más le haces hoy? Vaya. ¿Quiere algo más que se le entoje? Es así. Le pongo yo. Es todo. Vale, ahora... Yo lo pruebo. Con permiso. ¡Tévi! 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 ¡Gracias! Kevin, me hace el honor usted, por favor, de darle a Loli este rico plato a probar. ¡Vaya! ¡Vaya! Pase adelante, por favor, Kevin. Yo le tengo el plato. Yo le tengo el plato. Venga, pase. Yo le tengo el plato. Venga. Aquí nos vamos. Vaya, Kevin. Yo le tengo el plato. ¿Qué pasa? Yo le tengo el plato. 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 ¿Usted, Dele? Yo le tengo el plato. ¡Chofi! Ayúdenle. No me la va a dar ni nada. No, agarre de un ladito. Toma ella agarrar la otra puntita. No. Esa puntita la agarra usted después. Vaya, Loli. Se pone nerviosa todavía. Se pone nerviosa. Se pone nerviosa. Ay, que tal la chofe aquí. Va a despreciar a Kevin. Va a pagar con la misma moneda que él hizo ayer. Ah, no fue. Sí probó, creo. No, ¿verdad que no? Usted sí probó. Sí. Y entonces, ¿por qué la violencia, Loli? ¿Le gustaron, Loli? Y... Y... ...y... 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 ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ja, ja, ja! Hay una deportada a la moto. Ajá, ajá, ajá. Un corazóncito. ¿Le gustaron, Loli? ¿Está rico? Bueno. Bueno. Entonces, muchas gracias, Loli, por su compañía. Tal vez ahora sí, la última receta que la vemos acá. Nos ha gustado mucho su compañía. Gracias. Es bienvenida cuando usted lo desee. Muchas gracias. Eh, Luis. ¿Cómo está? Luis, tal vez no lo vemos en otra receta por acá, porque... ...y creo que no vamos a hacer recetas dentro de dos semanas. Así que muchas gracias por su compañía también, Luis. Y bienvenido a la hora que usted desee regresar. Muchas gracias. Que me hayan acertado aquí. Yo estoy bien contento. Permiso. Estoy disfrutando aquí de esta estancia. Bueno. Y relajándome yo desde el trabajo allá, que ya ve que el trabajo no está... Sí, ya había empezado, sí. Eh, yo trabajo por ahí como de las ocho de la mañana hasta las once de la noche. Híjole. Imagínese. Así se trabaja en Estados Unidos. Imagínese. Bueno, entonces, gracias. Nos vemos. Nos despedimos. Gracias, Sirena. Por esta... Por esta... Por esta receta más. Se llaman... Se llaman... Rolitos. O taquitos dorados. O taquitos. O... O... Taquis. Ajá. También le puede llamar. O si no, como sea. Pero las cosas que son ricos y son fáciles de preparar, lo puede preparar en... Ya se enchiló. No me diga. No que quería de esa porque a esa le gustaba. Y la de... La de Sirenita está rica también, ¿verdad? Vaya. Entonces, gracias, Sirena. Nos vemos en la próxima receta. Adiós. Adiós.